La Iglesia de Jesucristo No importa, no te quites la cámara, no te quites la cámara. Ya, le dijimos. ¿Ya, pues? Señor, ¿qué haces? ¿Cómo querés que lo vayan para acá? ¿Qué haces como una hora aquí parado? ¿Es un lugar público? ¿Cómo no podemos quedarnos en la base? ¡Por todos!